Sí, eso veo que hoy no hay mucha notificación en YouTube, ¿no? No ha ido bien la notificación en YouTube. A mí no me gusta nunca echarle la culpa de pocas visitas o pocos espectadores a las notificaciones. Sí que es verdad que cada horario tiene una... A ver, pero es que hoy en este canal no hemos subido nada para que haya fallado la notificación. Normalmente falla la notificación cuando ha subido mil vídeos al día, entonces hay algunos que no te los notifican. Pero bueno, a mí ya serían varios directos que no me notifican. Pues mira, varias cosas, ¿vale? Punto número uno, comprobar que estáis suscritos, ¿vale? Y no solamente comprobar que estás suscrito, sino que además activar la campanita, ¿vale? Yo voy a hacer directo y voy a seguir haciendo directo todos los días. Normalmente no hasta ahora, sino por la tarde hora española después de comer, ¿vale? Pero hoy veo que está un poco bugueado el YouTube porque ahí te pone cero, creo que hay dos mil personas ahora, lo que sea, ¿vale? Segunda cosita que os recomiendo a todos. Segunda cosita que os recomiendo a todos. Suscribiros a mi nuevo canal. La salsería, ¿vale? Ayer lo he... Hoy ha quedado precioso, ¿eh? Ha quedado, está quedando un formato chulo, chulo, chulo. Como reviente esto, como vaya bien, me voy a centrar en este canal, tío. Estoy ilusionado con este canal, ¿eh? Estoy ilusionado con este canal, ¿eh? La salsería, ¿vale? Tranquilito, objetivo, simplemente informar, ¿vale? La salsería. Voy para allá, dice, pues mira, subí un vídeo ayer que ha ido bien, bastante bien. Y ahora, hace un rato, antes de empezar el directo de Telesalseo, hemos subido otro y la verdad es que... Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Me encanta como lo estamos haciendo. Esto fue el otro día comiéndome la cabeza. El otro día comiéndome la cabeza dándole vuelta, dándole vuelta y dije... Esto es un nudo más feo, ¿pa qué? Me estaba aguantando para que me diera tiempo a silenciarme el micro y ahora me van a hacer muchos memes. Estábamos haciendo el noticiero con esto de los gameplays y demás, pero le estuve dando una vuelta con esta gente y estuvimos comentando varias ideas. Creo que fue el viernes por la noche, ¿no, Luare? Aiden, le estuvimos dando una vuelta a ciertas cosas, ¿no? Vamos a cambiar más cosas en los canales. Lo vais a ir notando poco a poco. También seguramente borraré mucho contenido antiguo con el que ya no me sienta cómodo o haya cosas ya que no me representen o que no me guste, ¿vale? Estaré borrando mucho contenido antiguo, como hice la semana pasada, para hacer las cosas de otra manera y ya lo iréis viendo, ya lo iréis viendo, ¿vale? Ya me he suscrito a la salsería. Suscribiros, pero no... A ver, suscribiros, pero si vais a ver los vídeos. Si no vais a ver los vídeos, no quiero que os suscribáis, porque no quiero suscriptores que no vean los vídeos, porque eso penaliza, ¿vale? Yo quiero suscriptores que vean debates. ¿Quién ha dicho debates? ¡Ah, que no borre los debates! No, 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 no. Me refiero a otro tipo de cuestiones, ¿vale? Cuestiones de que te puedan venir alguien y amenazarte con copyright y cosas por el estilo, ¿vale? Haciendo las cosas completamente de otra manera. Ya lo iréis viendo, ¿vale? Igualmente, si os vais a suscribir, si os vais a suscribir, que sea porque os interesen los vídeos, ¿vale? Que no quiero suscriptores que no les interese ese contenido. Ese contenido va a ser todas las noticias cada día. O sea, todos los chismes, todos los salseos que haya de todos los youtubers en un solo vídeo, pero objetivamente. Pin, 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 pin. Para que te lo veas por la mañana o para que te lo veas camino al trabajo, por la noche antes de dormir o lo que sea. Para la gente que no tiene tiempo de ver los directos, de ver los extractos y todas esas cosas, ¿vale? Pin, 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 pin. ¿Vale? Y ha quedado muy chulo. Ha quedado muy chulo. ¿Vale? Vamos a ver lo que ha dicho y ha opinado Dalas sobre el tema de JH. No voy a ver el vídeo entero, ¿vale? No voy a ver el vídeo entero, sino que vamos a ver algunas cosas. Las más relevantes para mí. ¿Vale? Las más relevantes del vídeo. Desde ser un entrañable personaje, pobrecito y bonachón, que lloraba por perder un juego de Minecraft. Yo lo empecé a escuchar. Yo no lo sabía quién era este hombre, ¿vale? Me he enterado en estos días con esta movida. Que, por cierto, mañana le dedicaremos un directo más extenso a JH y a todas sus movidas, ¿vale? Pero yo a este hombre, ayer en estos días me enteré que ganaba 30 o 40 mil euros. ¿Vale? Yo no sabía que era tan famoso. Yo me creía que había sido como una persona, como es una persona, ¿qué te digo yo? Diferente a la que estamos acostumbrados a ver en redes sociales siendo famosa, pues que la habían cogido como una gracia por algún tipo de meme o lo que sea, ¿no? Y entonces el Comanche lo empezó a llevar a los sitios. Pero es alguien que no está capacitado y no porque sea más o menos pobre, humilde, porque venga de aquí por su vida, pero es una persona que no está capacitada para tener la responsabilidad de tener seguidores. Ya lo estuvimos viendo estos días, ¿no? Que en el momento que se ha visto con un mando hay peligro. Hasta terminar sacando su verdadera cara en la que se dedica a pedir dinero a sus fans por la calle para sacarse fotos con él. Información que prácticamente nadie sabe pero que voy a exponer yo aquí. Fíjate tú, ¿va a exponer información nueva? ¿Va a exponer información nueva? Fíjate tú en la movida, ¿no? Una persona que ha estado cobrando, no sé si es la verdad, ¿no? 30 o 40 mil euros. ¿Javi irá a Barcelona a la fiesta de Dallas? Pues mira, casi voy, casi voy. Pero está mi padre con una cosilla, no es nada grave. Nada, que se ha lastimado con una cosa. Y ya sabéis que estoy muy ocupado por la mañana llevando a los niños yo al colegio, encargándome de muchas cosas y tal. Ya Lorena encima estuvo con el 15 también, se me han acumulado muchas cosas y un miércoles mes imposible. Si hubiera sido un sábado, lo tengo complicado igual, ¿eh? Ahora mismo con lo de mi padre lo tengo complicado, pero miércoles ya es que es un miércoles imposible. No porque esté en Barcelona, porque para eso están los aviones. Tú coges un avión y mañana vuelves, ¿no? Pero un miércoles. Me llamó, me llamó el Dallas para invitarme, ¿eh? Como que J.H. de la Cruz envenenó y acabó con la vida de su propio hermano. Y esto no es un decir, no es un ¡Ay, escuché por ahí! No, no. Les voy a mostrar pruebas tal cual de que esto es así. Creaos en el vídeo de hoy porque vamos a ir viendo cómo es realmente complicado saber a quién cojones haces famoso. Realmente es un tema muy complicado. Es que eso es un problema con lo del tema de las redes, ¿eh? Y los youtubers y todo el rollo, que tiene su lado bueno. Y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que tiene su lado bueno porque, claro, ya si tú tienes un talento, tú tienes unas cualidades, tienes más posibilidades de acercarte a la gente y transmitir y entretener y tal. Pero luego también te encuentras con muchos estafadores. La gente mayor, la gente de la tercera edad, cuando entran redes, se creen que esto es como es como la tele, como es un medio, que ya hoy no te puedes fiar ni de la tele, ni de los medios, ni de las revistas. Hay personas mayores que les han descubierto YouTube y se encuentran con que las estafan y las engañan de todas las maneras posibles. Porque ponen como... Y de hecho ayer retuiteé un meme sobre el tema que era como... A ver si lo encuentro. A ver si no está muy lejos. No. Este, mira, ¿lo veis? Información falsa. Gente de la tercera edad con acceso a Internet. Es como que hay muchas personas mayores que han llegado a esto y se creen que es como palabra de Dios. Si está en Internet, y no entiende que todo lo contrario. Que precisamente es donde más cuidado tienes que tener porque no sabes quién está detrás y no conoces a la persona que te está comunicando nada. Javi, ¿ya viste el dibujo de esas songs de princesitas? Sí, lo vimos ayer aquí en directo, de hecho. Porque la gente tiende a ser famoso a cualquiera. Y entonces resulta que cuando es famoso a cualquiera, como que muchos de ellos en realidad andaban buscando la fama porque cuando son unos pedazos egocéntricos y solo querían auto-comerse el pepinillo, pues entonces, claro, terminas acabando con unos influencers que dan verdadero miedo. Pero este caso en concreto de J.H. de la Cruz es algo que hasta a mí me sorprendió, que parecía una buena persona. Pero no, de hecho es un tipo altamente homófobo, mentiroso y bastante agresivo. Que muchos se la desviste. Una persona con números pero que tuvo un boom gracias a un clip o meme. Y gracias a ello no sabemos el tipo de persona es detrás. Sí, pero es como que por un meme o por una gracia, por un chiste, la gente que en su mayoría en Internet es súper idiota y súper tonta, ¿vale? Menos los que están suscritos a este canal, a Javi Oliveira, a Telesalseo y a La Salsería. La gente cogen como una gracia, una tontería que a lo mejor no tiene ni gracia y te lo cogen como una gracia, te lo viralizan y es jaja, jeje. Yo hay veces que de repente cogen y toman como una gracia. ¿Qué puta mierda? Y lo viralizan y lo convierten y todos los borregos repitiendo el chiste. Y yo me quedo como diciendo, pero bueno, pero sí. Todas las escenas de él llorando y siendo como un pobrecito tipo muy buenachón. En realidad, después de ver este vídeo, vais a alucinar con la cantidad de cosas que hizo y cómo es literalmente un asesino. O sea, bien, ¿quién es J.H. de la Cruz? Básicamente es un chico. Decidme que han salido los haters de Dallas a decir que Dallas está calumniando, por favor. Decidme que han salido los haters de Dallas a decir que está calumniando. Empezó a ser conocido por la frase muy viral de ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Esa frase probablemente la hayas escuchado varias veces en audios de TikTok, sobre todo, y cosas así. Pues esa frase es una frase de él. Es decir, ¡qué bendición! Un pequeño resumen de la historia que la gente cuenta de su vida es que el tío estaba en un orfanato. En el orfanato lo maltrataban, que se escapó del orfanato, que la policía le maltrataba en la calle, que pensó en acabar consigo mismo haciendo la automatación. No se mate mi hijo. Pero después de estar en una situación de estar en la calle, de estar en lo más precario del mundo, consiguió encontrar a Dios y además se hizo famoso y ahora es un streamer de éxito y tiene mucho dinero. Una historia como de película, ¿no? Como la de Will Smith en la película aquella. ¿Cómo se llama esa película? Malísima, por cierto. Me dejó. El tío como que cuenta la historia de que él era súper pobre, era un vagabundo famoso y ahora es un streamer de éxito y tiene mucho dinero. Pero una historia como de película, ¿no? Como la de Will Smith en la película aquella. ¿Cómo se llama esa película? Malísima, por cierto. Me dejó. El tío... ¡Coño! Consiguió encontrar a Dios y además se hizo famoso y ahora es un streamer de éxito y tiene mucho dinero. Una historia como de película, ¿no? Como la de Will Smith en la película aquella. ¿Cómo se llama esa película? Malísima, por cierto. Me dejó. El tío como... ¡Coño! No consigo leer el texto de abajo buscando la felicidad. Oye, pues esa estaba bonita, ¿no? Pues esa estaba bonita, ¿no? Esa es la de la máquina que tenía y hacía todo lo posible por venderla y al final... Que cuenta la historia de que él era súper pobre, era un vagabundo y de ser vagabundo... ¡Pum! Es famoso y rico. Todo un máquina, ¿no? Todo un maestro. Pues bien, hay parte de verdad en su historia y hay parte de... Para mí, obvia mentira. Y ahora veréis. Nada quiero decir que yo... Desde ser un entrañable personaje... Tengo que actualizar el cacharrete, ¿eh? Este señor hasta ahora y fue por justamente esto. Bueno, son preguntitas ahí rápidas. Si tú siendo de España y yo, J.H. de la Cruz, humildemente en el cobre, cinco euros por un saludo o tres euros por una foto... Humildemente... Y además, fíjate todo el papel. Nunca os fíéis del que va de humilde, del que va de... Tío, una persona que cobra treinta, cuarenta mil euros o que los ha cobrado en algún momento. Imagínate que tienes en el banco veinte mil euros. ¿Para qué quieres cobrarle cinco, tres euros a la gente por foto? ¿Cuánta gente te va a pedir foto como mucho? Imagínate que te piden fotos que te digo yo. Quinientas personas. ¿Para qué quieres mil euros más y quedar como... ¡Qué asco! Pero fíjate tú cómo lo vende, ¿no? Cuando veáis a uno, cuando veáis a uno así, ¡Ay, pobrecito soy! ¡Ay, no sé qué! Humildemente, con mucha palabrería y tal, es el que te la va a meter. Es el que te la va a meter. ¿Qué piensas? Cinco euros son cinco euros, para mí eso no es nada. Cinco euros son cinco euros, para mí eso no es nada, pero te lo pide. Cinco euros son cinco euros, para mí eso no es nada, pero te lo pide. Pero te lo pide. Pues nada, ¿entonces por qué lo cobras? Es que hay que ser pesetero, ¿eh? ¡Qué nivel de ratería! Pues sí, y encima el viaje creo que se lo ha pagado de Grefg. ¡Es increíble! Este ha dicho, allí en España, cinco euros, pero fíjate tú ya cómo convence a la gente, ¿eh? Cinco euros no es nada. Cinco euros, para mí no es nada, ¿no? Cinco euros no, ¿no? Cinco euros, claro. O sea, vamos a ver, si cinco euros no fueran nada, aquí todos se harían miembros. Todos los que estáis aquí ahora mismo y todo el mundo no se hace miembro. ¿Por qué? Porque todo el mundo no puede. Porque todo el mundo no. De Grefg, no, fueron, fueron los gemelos. No sé quiénes son los gemelos. ¡Adiós, dame diez euros! ¡Venga, vamos! te ha visto un solo! Claro, este se ha pensado que al venir a España, claro, para aquí en España cinco euros, allí vale más, ¿no? Allí la economía, con cinco euros allí se hace más que aquí, ¿no? En donde él vive con cinco euros es mucho más que lo que hay aquí, ¿no? Dejemos muy claro una cosa aquí muy importante. Tú, seas famoso o no, tienes todo el derecho del mundo a aceptar o rechazar fotos. Por ejemplo, Justin Bieber desde hace unos años dijo que nunca más iba a volver a sacar ninguna foto con ningún fan. En parte soy capaz de entenderlo porque yo me he encontrado con gente fingiendo ser fan que luego resulta que no lo eran, aprovechándose de mi buena fe, sacándose una foto conmigo, yo manteniendo una conversación con ellos normales y luego... ¿Os acordáis de esa historia la tipa esa de Twitter? ¿No? Cinco euros comes en un restaurante bien. ...encima cogen y lo usan para tirar mierda en redes sociales. De hecho, me pasó hace relativamente poco que tenéis un vídeo al respecto de este tema de... Esta es, esta es, esta es. ...una tipeja que me hizo exactamente esto. Entonces, en tu derecho de hacer eso estás. Ahora, en su derecho está la gente también de enfadarse contigo porque eres básicamente un pedazo de egocéntrico. Hay gente mucho más famosa que tú que lleva muchos más años que tú dedicándose a esto, sin ir más lejos, yo mismo y yo jamás en la vida he tenido la cara dura para alguien que me viene a pedir una foto en la calle decirle ¡Eh! ¡Que son 10 euros! ¡Venga los 10 euros! Es feo. Es realmente muy feo y la... ...es lamentable. Cinco euros una hamburguesa en el corral. Más ahora como está Colombia. La pregunta es ¿Qué aportas tú? O sea, realmente la gente solo sigue a este chico porque le da pena, no por otra cosa. Porque siempre se ha puesto a llorar, siempre en todos los directos que ha hecho, perdiendo alguna cosa. ¿Esto qué es? Y la gente siente lástima por él. No he entendido este. Y por la historia que él ha contado de su vida, que ahora veremos que en realidad está lejos de ser la realidad. con él. De nuevo, es que yo en la vida le he pedido... ¿Es falsa la historia de su vida? Sería la polla, ¿no? Que fuera falsa. ¿Es falsa la historia de su vida? Jamás, nunca a un fan por la calle que me pide una foto decirle que me pide... A los lloros, ¿no? O sea, solo de imaginarme la situación me hace ser... Es como esos mendigos en sillas de ruedas que se ponen a pedir plata en los semáforos y que resultan estar más sanos y fuertes que uno. Y en el momento que te giras la esquina te pega un botellazo y se compra con tu dinero una botella de... de... de anís del mono. Me hace sentir tan incómodo, me hace sentir tan raro que tendría que ir yo con el datáfono para cobrarles por la tarjeta cada vez que voy por la calle. O sea, es que... No sé. Claro, claro, porque... Claro. ¿Cómo lo cobras? En mano, ¿no? Piénsenlo. Yo no me... Quiero saber qué piensas tú. Ustedes saben que todo es una bendición, ¿no? Bendito Dios. ¿Y qué más les iba a decir? Ustedes saben que todo es una bendición, ¿eh? Bendito Dios, ¿eh? Chavales, todo lo que queráis ahora... ¿Vale? Me podéis mandar tres eurillos en el superchat. Tres eurillos exactamente, ¿vale? Y yo os voy a mandar un beso desde aquí. Pero si queréis, ¿eh? Ustedes sabéis que todo lo que sea es una bendición. Es una bendición muy buena. ¿Y quién tiene, pues, ahí el Bugatti o esa cosa, una moto buena para acelerar en España, en Madrid? ¿Algún seguidor? Le doy un comentario de algún seguidor que sea de Madrid que tenga un carrito, una motico para yo acelerar, ¿sí? Me avisa. ¿Estás pidiendo una moto para acelerar? Lo vi en sus historias de Instagram como acelerando una moto, pero... O sea, este ridículo en cuanto ha conseguido algo de fama, lo que quiere es que sus seguidores le dejen su coche para dedicarse a ir acelerando por España. Porque, por si no sabíais, el tío es de Colombia y como que ahora justamente, creo que ayer ha llegado a España, está pidiéndose a un seguidor de España, le deja, no cualquier coche, no, no, un Bugatti encima. Pero es que no entiende esa petición para nada. O sea, ¿te pide 5 euros por una foto? No, 5 euros es un saludito y un videito. 3 euros es una foto. Y ahora, luego, te pide que alguien le deje un Bugatti, ¿pero por qué? ¡Ya mismo, colega! ¡Ya mismo! Esto al parecer es... Aquí podéis ver que el tío sí que efectivamente saca fotos con fans. O sea, sí que le ha pedido dinero a la gente por las fotos. Niños pequeños porque a fin de cuentas la audiencia que él ha conseguido a costa de ser... Con este ya solo me faltaría uno JSJs ahora sin mi beso y mi bendición, porfa. Un beso, vale, te falta uno todavía, ¿eh? Pero es una bendición tu dinero. Es una bendición, ¿eh? Ya sabéis que lo hago por Dios. Vamos a ir con TikTok son niños pequeños y con su cara dura les pide 10 euros que esto para un niño es todos sus ahorros prácticamente. Fijaos, es muy fuerte. Estoy cobrando de ayer dólares. Ey, un saludito a Alexis Gallón le saludo a J.H. Qué bendición, qué bendición. Estoy cobrando de ayer dólares por foto. Ya me sube la Betalcourt la niña. Que la ha cobrado, vamos. O sea, que resulta que esto de cobrar la foto no es ahora nuevo. Que la ha estado cobrando ya. Que no es que sea ahora nuevo. No, no, que lo ha estado cobrando ya. Oye, es que lo ha estado cobrando ya. Javi, eso no es verdad. Él lo que hace es que le dice a las personas que lo dejen solo acelerar el carro, no salir a andar con él por todo España. Es solo que a él le gusta eso porque no sé, le gusta acelerar vehículos. a cada uno le gustan sus cosas. Vale, vale. Entonces no es para darse una vuelta, es para acelerar vehículos. O sea, se monta en tu coche y le da acelerar. todos sus ahorros prácticamente. Fijaos, es muy fuerte. Estoy cobrando ya el dólar. Ey, un saludito a Alexis Gallón, le saludamos a H. Hermanos. Gracias, planta. Que Dios te dé la bendición. Gracias, planta. Ave María purísima, ¿vale? Qué bendición, qué bendición. Estoy cobrando ya el dólar. Qué jeta, ¿eh? Qué jeta, ¿eh? Qué jeta, ¿eh? O sea, literalmente alguien le pide una foto y entonces le dice ay, escribe por aquí, ya te pagaré. Entonces se pone en un directo suyo a decir ¿dónde vive la persona que le debe dinero por haberse sacado una foto con él diciendo que va a ir a su casa a pedirle el dinero? 2000 supongo que se refiere a pesos colombianos. Por favor, ¿cuándo me los vas a pagar? Me voy de Medellín y necesito mi 2000. Gracias, Dios te bendiga. Y esta lo que me falta, JH Oliveira, no venga a mi casa a buscarme o si si quieres y... Estoy flipando, vale, muchas gracias. Mañana voy a grabar yo un vídeo de JH y necesitaba mucho contexto. Estoy flipando con esto, ¿eh? Estoy flipando con esto, ¿eh? Estoy, vamos, estoy alucinando con esto, ¿eh? y necesito mis 2000. 2000 son 2000 y los necesito. Eso no es de Dios robar a Cotajal. Ay, de verdad, qué desesperación. Qué desesperación, tío. Voy a ver esto en otro navegador, tío. No voy a estar haciendo esto en algún momento. Voy a ver las cosas en otro navegador y ya está. Desde cero. A tomar por culo, tío. Iniciaré todas las sesiones en el otro navegador y al carajo, tío. Necesito mis 2000. Gracias, señor. Y el tío quejándose en un... O sea, está en un directo ganando pasta. ¿Sabéis qué es lo más fuerte de esto? Lo más fuerte. Bueno, a ver. Lo más fuerte es todo, ¿no? Pero a mí me encantaría saber que pudiéramos ser consciente y que pudiéramos entender cuál es la diferencia del valor del dinero de donde él está aquí, ¿vale? Por ejemplo. Porque no es lo mismo. Porque, por ejemplo, a lo mejor lo que él gana en un ticto, imagínate. Imagínate que yo gano por directo 20 euros. ¿Vale? Imaginemos que yo gano por directo 20 euros. A lo mejor para una persona que vive en Estados Unidos 20 euros por directo, imagínate 20 euros al día, pues no le da. Dani, muchas gracias, rey. Pues no le da para vivir bien. Pero a lo mejor donde él vive con 20 euros al día es como si estuvieras ganando 10.000 euros al mes. ¿Me entendéis? Sin exageraros. Hay países donde 20 euros al día es como si estuvieras ganando 10.000 euros al mes aquí en España. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me encantaría saber qué vale para él lo que está ganando en los directos. Porque a lo mejor te está ganando en los directos una cosa que para él es brutal. ¿Me entiendes? Y ahora luego estás llorando por los 40 céntimos esto. Que sería más fuerte todavía si cabe. Me bendiga. Estos mil son dos mil y los necesito. Eso no es el de Dios robar a Cotahashi. ¿Robar? O sea, ¿pero qué aportas tú? Literalmente lo que ha hecho ha sido en un video que bendición, que bendición. Un saludo para Juan Manuel. Qué bendición, qué bendición. Y por eso cobras 10 dólares. ¡Iútil! Es que de verdad me parece otro nivel de odicia. El capitalismo se queda corto para este tipo porque el capitalismo por lo menos suelen triunfar los que son los mejores productos. Tú no, lo tuyo es extorsión pura y dura. Otach cobra por voto. No, no, no. Un video para Juan David. Guarninzo. Eso no es justo, eso no es de Dios que cobre por voto, bro. Ey, un saludito ahí a Juan David Guarninzo le saluda a Jotach. Qué fuerte, ¿eh? De nuevo, ¿qué puedes hacer? Los colombianos no alcanzan a ser un euro, es decir, en Colombia con dos o tres euros coms en un MC Donalds. Ah. De bueno, él está en su derecho de decir si quiere sacarse una foto o si no quiere sacársela. Es que aquí este no es el punto. El punto es que lo que está ofreciendo es algo que todo el resto del mundo, gente mucho más famosa que él y que aporta muchísimo más a sus seguidores durante muchísimo más tiempo no cobran po... Es que aparte, esto es lo que expliqué yo ayer, tío. Si te piden fotos por la calle, pues tú estás en tu derecho, depende del momento de hacértela o no hacértela, ¿no? Pero, ¿cómo le vas a cobrar? Si gracias a esa gente que te pide la foto por ver tus vídeos y ver tu contenido y seguirte, tú vives como vives, pues ya entra en el sueldo que te hagas una foto. ¿No? Tío, si tienes que estar agradecido con la gente que te sigue, que gracias a eso estás así. Por sacarse una foto con alguien que se encuentra por la calle, sin embargo, él con toda la codicia sí que lo hace. No cobra precisamente poco. Pero esto... Se me cayó un íbolo. J.H. se niega a ayudar a un seguidor. Véanlo leyendo hecha cosas que nunca hace. J.H. que bendición. J.H.V.A.M.E. a crecer en Twitch, hermoso mío. No, hijo, como así que lo ayude a crecer en Twitch. Y gratis. Y gratis. Él quiere que... Fijaos cómo repite dos veces lo de y gratis. Él quiere que le paguen. Eso es lo único que quiere en la vida. Bueno, a ver, aquí en honor a la verdad lo que le están pidiendo en el superchat tampoco es muy lógico. O sea, que tú cojas a un youtuber que ya es grande o a un streamer que ya tiene sus seguidores y le mandes encima a un superchat que ya están metiendo ahí el spam. Solamente mandando los bits y ya están metiendo el tema, ¿vale? Pero, hombre, cuando te ves en el compromiso en un directo no vas a decir vete a tomar por culo. O sí. Necro, muchas gracias. O sí, o sí. O sí, pues realmente yo creo que a lo mejor he podido mandar yo a tomar por culo a alguien que me haya hecho spam en bits, ¿vale? Pero lo que tú tienes que hacer cuando te mandan este tipo de bits, ¿vale? Tú contestas con educación en plan... Ah, bueno, vale. Pásame tu canal por el email y ya lo veo, ¿vale? Y que los moderadores para no hacerle mucho ruido los moderadores coges y baneamos, pues listo. O sea, a lo mejor te has gastado un euro y me has marcado aquí ya un spam de que tienes canal. ¡DINERO! ¡Está mediquero! ¿Crees que te... No, en serio, ¿crees que te metas el cachetado para que afine o qué? Y gratis. Repite tres veces y gratis y además se pone a amenazar con agredirle físicamente diciendo que dos veces. El dinero en euro y dólar es mucho más valorado ya que todo es más económico. Ellos al mes cobran 1.3 millones que son 230 dólares. Un beso. Muchas gracias, Capcel. Muchas gracias. Capcel. Bendición para ti, ¿vale? Elian. Bendición para ti, ¿vale? ¿Quién me ha hecho una ray? Pero qué puto asco me acaba de dar esto. Bendiciones, bendiciones. Tipito Enojado. Muchísimas gracias, Ray. ¿Cómo estás? Un beso enorme. Muchísimas gracias por esa ray. Espero que la hayáis pasado muy bien. ¿Qué vienes de hacer hoy con alguien nada? ¿Puede ser? Macro. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que vengáis de tipito. Bueno, estamos aquí hablando del tema JH y la cara tan dura que tiene, ¿vale? Espero que hayáis pasado una buena noche y que os quéis por aquí si queréis divertiros un ratillo más. Oye, bendiciones a todos los que me den cinco pavos, también te digo, ¿eh? Que le va a dar dos cachetados a cuatro en total porque probablemente un niño pequeño le ha pedido que le ayude a crecer en Twitch. Educadamente puede responder y decir que no o a lo mejor darle un consejo. Yo alguna vez lo he hecho. Bienvenida, bienvenida, Isa. Bienvenida. Algún consejo a la gente que me pida ayuda de cómo hacerlo. No me cuesta nada dar un consejo rápido a alguien que me da una donación en directo. A fin de cuentas, ya te están pagando. No sé qué cojones hablas de que... Sí, bueno, pero a ver. Contestas así, le das larga, ¿sabes? Haces una cosa... Tienes que aprender a... a gestionar esas cosas, ¿no? ...cuando te acaban de donar putos bits para que tú respondas. Y lo que se lleva a esa persona de vuelta es que encima le dices que le vas a dar dos cachetadas. ¡Eh, cojón! Desde ser un entrañable... Ah, pues esto no es el navegador, Luare. Esto es el programa este con lo que tú me estás mandando ahora. Tío, Luare, esto no vale. Esto no es el navegador, entonces. Esto es la... Es el programa este. ¿Qué cojones? Y gratis, pues, y gratis. Soy yo. Y dice, yo te puedo pagar con publicidad. Dejemos la seriedad y bendecido. ¡Qué bendición! De verdad, qué tipejo, ¿eh? De verdad os lo digo, qué tipejo. Pero esto no es lo único. Fijaos cómo actúa JH cuando va a un restaurante. Esto es bestia, ¿eh? JH intenta pagar con publicidad. Tío, vaya rata el tipo, ¿no? Tío, vaya rata el tipo, ¿no? Uf, esto lo hace... A mí esto no me gusta, ¿eh? O sea, mira, yo... Hay muchos famosillos de la tele. Creo que lo estuvimos hablando el otro día. Mañana a otro, Luare. Joder, nos dan problemas todos, tío. No sé si, Luare, que subirlo en oculto en YouTube es lo mejor, Luare. No habíamos caído en eso, pero subirlo en YouTube en oculto yo creo que va a ser lo mejor. Hay muchos famosillos de la tele, de Gran Hermano y eso que hacen estos. Se van a sitios, se van a restaurantes y cosas y ahora a la hora de pagar, cuando era tal, te dicen, oye, mira, que es que yo soy tan famoso y tengo otros seguidores, prefieres que te pague... Claro, y ya luego le pones en el compromiso de, ay, a ver si va a hablar mal de mí o a ver si va a ponerme alguna mala reseña o va a hablar, ¿sabes? Es como, no, vamos a ver. Yo voy, de hecho, el otro día estaba comiendo con un amigo y mi amigo me lo tiró así como de, bueno, me lo dijo de broma pero me lo dijo en serio que lo quería hacer, ¿sabes? Y le dije yo, ¿qué estás hablando, tío? ¿Sabes qué? Dije, no, yo vengo aquí a comer, aparte es un sitio al que voy a comer mucho, ¿no? Yo voy a comer a los sitios y yo voy pagando, que de repente se le ocurre un día, oye, Javi, ¿quieres que te invitemos a ti y a toda la familia y nos pones unas historias, nos pones... Bueno, si ellos te lo ofrecen, vale, ¿sabes? Pero, ¿ir tú con esas? A la gente que está trabajando y además yo es que soy muy respetuoso y empático con la gente que... Cuando yo digo la gente que trabaja, yo no es que considere que yo no trabaje o que los que estamos aquí no trabajamos porque trabajamos muchísimo, ¿vale? Pero a la gente que no se puede buscar la vida como yo, en lo que a mí me gusta, pasándomelo bien, con mis comodidades, ganando lo que gano... Entonces, yo tengo mucha empatía porque yo he trabajado, yo vengo de trabajar, ¿vale? Y entonces, a mí no sé, a mí me parece una falta de respeto ir yo allí con la familia, con gente, con quien sea y coger y decir oye, pues mira que te voy a poner una historia. ¿Qué historia me va a poner, pinta mona? O sea, a lo mejor tus seguidores son de Kuala Lumpur. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes quién soy yo? No, ella me estaba diciendo justamente... Ah, ya, yo soy mota H, un joven de... ¿Tú sabes quién soy yo? Y dice, yo te puedo pagar con publicidad. Sí, espérate. Yo le puedo pagar con publicidad. Yo te puedo pagar con publicidad. A mí es que esto me parece una falta de respeto. Sí, sí, es justo lo de Borja Escalona. Lo de Borja Escalona lo que pasa que era ya el descaro ya y la falta de respeto total, ¿no? Pero tú las colaboraciones las tienes que tener que te contacten y te dan, ¿vale? ¿Quién fue un famoso? Había varios famosos de estos de gran hermano y cosas así que llegaban a los restaurantes por lo visto y te... Vamos a ver. Otra cosa es que tú cojas antes de tú ir antes de tú ir, ¿vale? Y tú contactes y imagínate, oye, mira que me gusta mucho tu restaurante pasarme unas fotitos por allí y demás. ¿Te interesaría que yo fuera a cenar o que celebre un cumpleaños allí a cambio de unas historias no sé qué, no sé cuánto? Y ya, entonces, ¿vas o no vas? Pero allí, aquí, en persona, es que se me hace hasta violento, tío. Es que yo estoy allí, un camarero, y me viene uno y me dice, ¿te pago con publicidad? Y le digo yo, ¿que me pagas con publicidad? ¿Quieres que yo te pague? No, espera, 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 estoy yo sirviendo la comida y me viene, te puedo pagar con publicidad. Y yo te contesto, pues la próxima vez que vengas aquí a comer, cuando tú me pidas la comida, ¿te quieres comer un par de tortas? ¿Un par de galletas? Ahí bien, el que come pollo. ¿Te quieres comer un par de galletas pero con cinco dedos? ¿Eh? ¿Te hago un tatuaje gratis? ¿Te hago un tatuaje gratis? Vamos por ello. Y la otra, la camarera no sabe ni cómo salir del tema y creo que le dice no está el gerente. Es que es incómodo, claro, es que es incómodo. También lo intentó hacer con el iPhone. Le escribió a los de Apple para que le regalasen un iPhone como los de Apple. ¿Una persona con la cara dura? ¿Una persona con la cara dura? De repente se ve así, ganando cuatro duros más de la cuenta y ea. Se negaron o directamente ni le respondieron a dar un iPhone. Lo que hizo fue a los que llaman o piden le dejan la debida o en algunos casos le hacen descuento. Tesa, lo que sea, todo lo contrario. Yo en los sitios donde me tratan bien le dejo su... Vamos, es que mi mujer... Yo hay veces que, por ejemplo, porque yo no soy de tener dinero en metálico nunca. Yo nunca llevo dinero en metálico. ¿Vale? Y hay muchas veces a lo mejor que estamos cenando o lo que sea y mi mujer se pone mala como no se le pueda dejar propina porque a lo mejor está la persona que sea trabajando no sé qué o cuánto y ella dice y yo. ¿Sabes? Me hace salir a cajeros a buscar para poder darle propina. Sin embargo, en Londres tú sabes lo que te hacen, tío. Yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Pero en Londres lo que te hacen directamente por lo menos los taxis yo no sé si que no le deje propina a ninguno. Marco, muchas gracias. Porque a mí eso ya me molestó, de hecho, ¿vale? En Londres cuando tú vas a pagar al taxi te dan el datáfono y él te da el datáfono así como no queriendo mirar. ¿Sabes? Ahí. Y te dan el datáfono y ahora te encuentras que en la pantalla dice propina y ahora te pone 5 libras, 10 libras, 20 libras. Y es como... Y creo que en los restaurantes también era. ¿Sabes? Y hago así y le doy al rojo no. Te pago lo que vale el viaje. Te va a pagar una propina. Así como en este compromiso. ¿Sabes? Como... Es como que te... Como que te... Es una situación violenta. ¿Sabes? Pues a mí me parece bien. Pues a mí no porque es una situación violenta. Porque es como que te la están pidiendo y tú tienes que rechazarla. O sea, vamos a ver. Una cosa es que tú cojas y lo hagas que siempre, ¿vale? Pero otra cosa es que te generen la situación de que a ti en ese momento no te apetezca porque no le vas a dar propina a una persona que te ha cambiado dos manzanas. ¿Me entiendes? Yo prefiero que me pongan la opción. No. Es que eso no es la opción. Eso es la opción de rechazarlo. Tú tienes que... Tú tienes que salir de ti ¡pum! Tú ya estás pagando el servicio, tú ya estás pagando todo. Lo que pasa es que a mí me apetece siempre a los sitios donde yo voy habitualmente ser generoso porque puedo. Porque yo veo que a lo mejor es alguien que me encanta cómo me ha atendido o lo que sea ¿me entiendes? Pero que me pongas a mí en el datáfono encima en el datáfono ¿sabes? ¿Qué estás hablando? Vamos a ver una cosa es que yo coja un camarero que es un chaval que a lo mejor está cobrando 800 euros 1000 euros ¿sabes? Y está ahí en los horarios de las hostelerías y él coja su billetito ¡pum! Y se lo lleve ¿me entiendes? A que tú hagas eso por datáfono que no, que no chiquillo que no, que no, que no que no tiene lógica ninguna que eso no es así Pero imagino que serán cuestiones de cultura y que a lo mejor en otros sitios las cosas se verán de otras maneras pero vamos Intentar funar a la empresa Quedamos para verlo porque esto es muy besti... Desde ser un entrañador son los más hipócritas ya me dirás tú Y la otra la camarera no sabe ni cómo salir del tema y creo que le dice no está el gerente También lo intentó hacer con el iPhone Le escribió a los de Apple para que le regalasen un iPhone y como los de Apple se negaron o directamente ni le respondieron a dar un iPhone Lo que hizo fue intentar funar a la empresa Quedamos para verlo porque esto es muy bestia Me conocen Ah, que yo quería llegar a una cosita Aquí en USA hasta los Uber te ponen propina En las aplicaciones estas de los Uber y esas cosas sí que sí que se las doy pero no es la misma situación violenta No es la misma situación violenta En las aplicaciones estas se las doy si me ha caído bien si me agrada cómo me ha hecho el viaje o lo que sea, ¿vale? Porque es que de eso trata la propina Es un plus porque tú te gusta como te han atendido lo que sea y no sé cuánto y dices oye, pues este trabajador aparte del sueldo que tenga pues toma Pero lo del Uber no es lo mismo Lo del Uber no es lo mismo porque lo del Uber es que tú cuando terminas el viaje cuando ya te estás bajando del Uber a ti te salta la notificación como todo bien y tú puntúas y quieres darle propina y entonces se la das ¿Vale? No pasa nada No le llega si no se la das no le llega una pero no es lo mismo que él te hace así con el datáforo porque me hacía mucha gracia los taxistas en Londres te ponía el datáforo así y hacía como diciendo ay mira no voy a mirar no voy a mirar lo hace muchos restaurantes y además lo hace grabándose a sí mismo y fijaos lo que dijo cuando los de Apple no le respondieron no al iPhone para eso usa la fama del tipo para ser soberbio para amenazar a sus susquipi para faltarles al respeto para intentar comer gratis y si no funa a las empresas que no quieren colaborar con él le sale del supuesto orfanato que no es un orfanato ya veréis realmente lo que es porque se las sienten a dar de pobrecito niño huérfano y realmente está lejos de ser eso era lo que se conoce en España como un centro de menores salió de ahí y lo que hizo fue volverse predicador cristiano la típica a fin de cuentas los más predicadores son los más hipócritas ya me dirás tú si es cosa del Señor y de Dios dedicarte a ser un avaricioso cuando realmente es un pecado capital y eso lo pone en la Biblia y al parecer muy predicador pero no ha salido la propia Biblia pero hemos escuchado además las opiniones que tiene él sobre la gente que es del colectivo LGTB escuchad eh para todos los que seáis LGTB y estéis de acuerdo con este tío o aún le guardáis algún tipo de respeto puso aquí es para yo si veo un pecado y veo que las cosas están malas yo las diré por ejemplo yo en mi caso yo J.H. en mi caso yo no voy a aprobar ser gay no ojo con eso él no va a aprobar ser gay muy bien ojo con eso dice encima tiene un par de huevos eh no 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 yo siempre voy a hablar mi verdad el pecado es el pecado yo no voy a justificar porque para mí para mí y vuelvo y lo oigo y le pueden sacar click los autorizos para mí que asco eh cómo intenta justificar que su opinión importa una puta mierda con lo que a ti te guste hacer en tu vida de adulto privada que asco eso no es tu opinión eso se llama homofobia la fobia a algo es algo que no tiene sentido no tiene propósito no existe tal cosa como ay soy cancerfóbico porque el cáncer objetivamente es algo malo que atenta contra tu vida y te puede acabar con tu vida sin embargo la homofobia es algo muy real porque a ti te importa una mierda lo que haga la gente con su vida y no es pecado porque no tiene nada que ver lo que haga una persona en su vida privada con tu religión de los huevos que asco que asco oye que que voy a dejar el vídeo de Dalas por aquí porque mañana grabaré yo el mío vale vamos no era el vídeo entero lo que me ha puesto lugares son las mejores partes lo que pasa que me ha puesto 17 minutos cabrón eh con todo el respeto pero iros a ver el vídeo entero allí vale y familia eh lo vamos dejando por aquí el directo de hoy la salsería soy muy tierno 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 tú sabes de leyes yo 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 yo